Hola, yo soy Pestañitas y te digo, ¡invítame a tu fiesta! Claro, tenemos un espectáculo preparado para todas las edades. Es un show que primeramente tiene una escenografía, te cuenta que tienes el circo en tu casa, la pista, la cortina, el sonido, el ambiente. Tenemos actos de escapismo, actos de circo como malabares, equilibrios, contorsiones, malambos argentinos, te vas a pasar una tarde increíble. Además, sale tu amigo Pestañitas haciendo sketch, concursos para niños, ambientación para adultos, muchísima, muchísima diversión. Márcanos, aquí están apareciendo nuestros números telefónicos en pantalla o contáctanos si quieres ver más nuestro trabajo. Teclea la palabra Pestañitas Televisión en YouTube y verás todo lo que realizamos aquí en Club del Cinco. Esto es Club del Cinco, el show de Pestañitas. ¡Venga! Ah, y recuerda que contamos también con servicio de payasitas animadoras y servicio de maquillajes de fantasía para todos tus invitados.